Profe, Adrián, buenas noches, Felipe Olaya de WinSports. Profe, primero la pregunta para usted, ¿por qué vimos ese contraste en el equipo entre el primer tiempo y el segundo tiempo? ¿Por qué cambió tanto? ¿Y si siente que la salida de John García afectó el desarrollo del partido? Y la pregunta para Adrián, ¿cree que el factor climatológico pudo haber afectado el protagonismo que pudo haber tenido América hoy? Gracias. Buenas noches, yo creo que hoy jugamos ante un rival difícil, yo creo que el mejor rival en los últimos semestres de la Liga Colombiana y se hizo un primer tiempo donde se sacó una ventaja, en el segundo tiempo nos costó entrar nuevamente en juego y por ahí un par de desatenciones, nos cuesta y Millonario coge ese vuelo, hace un gol y bueno, nos golpeó un poco y al final cuando juega ante un rival como lo es Millo, que viene de muchos años casi con la misma nómina, compitiendo, peleando, es difícil y bueno, a nosotros hoy nos costó en el segundo tiempo y al final cuando regalas algo ante estos equipos hoy creo que nos faltó un poquito de atención en ese segundo tiempo y nos pasa factura, por eso perdemos el juego. Hola Felipe, muy buenas noches. Sí, me preguntabas que cambió primera parte versus segunda parte, la primera parte que hacemos nosotros es muy buena, teniendo en cuenta sobre todo lo que mencionabas del clima, porque cuando la cancha se pone así es difícil que el balón ruede y eso nos dificulta un poco, pero los chicos lo hicieron bastante bien. A la media parte me preguntabas que qué cambió, o tuvimos que cambiar a John y tuvimos que cambiar a Lucho Paz muy cerca del inicio de la segunda parte y son dos jugadores que son difíciles de reemplazar. John es un jugador que ya lo sentimos al inicio del torneo, cuando no pudimos contar con él y cuando regresó nos aportó muchísimo rendimiento por lo que él hace para que el equipo pueda jugar en campo contrario, porque él gestiona muy bien la posibilidad de cerrar contras y es muy fuerte en los duelos, pero estas cosas pasan, él no pudo continuar, él viene arrastrándose por un límite de rodillas del semestre pasado y ahora simplemente tuvo dos golpes fuertes ahí y no podía continuar. Y se junta con la de Lucho Paz, porque ellos son los dos jugadores que desde atrás le transmiten más seguridad al equipo y eso fue fundamental para que nos costara sobre todo contener a Millonarios, porque Millonarios es, como lo decía Adriancho, es un excelente equipo y es un equipo que semestre tras semestre, creo que llevan ocho semestres o algo así con el profesor Gamero, pero semestre tras semestre sigue mejorando, por eso son actuales campeones de los dos torneos y la verdad que hacer el partido que hicimos acá es muy difícil y lo sabíamos, porque es un cuadrangular que con los equipos que quedamos de este lado iba a ser muy duro y los partidos iban a ser por detalles, hoy pasa así, no podemos nosotros aguantar el resultado, pero hay que darle mérito al rival porque nos enfrentamos a un excelente equipo. Profesor, buenas noches, Jorge Puerto para Zona Libre de Humo, estamos en vivo de Cali para el Mundo. Profesor, usted hace dos semanas en Cascajal dijo que estaba preparando el equipo para cuadrangulares, basado en eso y teniendo la mayor autocrítica posible, ¿qué le ha pasado al equipo en las dos primeras fechas de cuadrangulares que quizá esa preparación no está dando los resultados que usted quería? Hola Jorge, muy buenas noches. Sí, preparar el equipo para cuadrangulares es lo que hacemos todos los entrenadores, pero es preparar a un equipo para que cuando llegues a instancias finales o en donde se definen los torneos, el equipo tenga muy claro qué hacer y tenga diferentes alternativas. Nosotros lo tenemos claro, pero ¿qué ha pasado? Bueno, el partido pasado nosotros regalamos dos penaltis y eso nos marca el desarrollo del partido y el partido de hoy nos enfrentamos a un excelente rival y contamos por ahí con la mala suerte de tener que cambiar a dos jugadores por lesión y lógicamente al salir estos dos jugadores, yo siempre lo he dicho, los entrenadores dependemos de los jugadores porque los jugadores tienen características propias, entonces nos cuesta mucho seguir haciendo lo que habíamos hecho en la primera parte, así quisiéramos intentarlo. Cuando te enfrentas a equipos tan buenos en estas instancias, los detalles, como decía Adrián, marcan esa diferencia y la verdad que en esas acciones puntuales en donde ellos tienen la posibilidad de llegar a nuestra área, nos costó defenderla bien y por eso mérito al rival que logró concretar esas dos ocasiones. Buenas noches, profe, Adrián, colegas, David González de JM Deportes Cali. Profe, ¿hasta dónde llega el nivel de la terquedad en el sentido de implementar en su esquema de juego a dos jugadores que son de la misma característica? Me refiero a Carlos Darwin Quintero y a Edwin Cardona, donde usted en una rueda de prensa manifiesta que un jugador es el recambio del otro, entonces no sé qué buscaba sabiendo la lista de convocados que en cualquier momento que pasó con Carlos Darwin se lesionó y no había ese poder de recambio, profe. ¿Qué buscaba en ese esquema de juego? Gracias. David, me dijiste, ¿no? Hola, David, buenas noches. ¿Qué buscaba? Lo que busca todo entrenador, intentar ganar. Entonces hay muchos partidos en donde estos dos jugadores que tienen una calidad altísima ha entrado uno por el otro porque hemos tenido más alternativas. En el partido de hoy no contamos con Andrés Sarmiento, desafortunadamente, porque es un jugador que nos hace mucha falta en el equipo y no estaba Juan Camilo Portilla. Entonces simplemente decidimos por tenerlos a ellos dos. La primera parte sale muy bien. Seguramente que si el partido lo hubiésemos ganado, pues la pregunta tuya hubiera sido diferente. Pero simplemente yo buscaba lo mismo que busca todo entrenador, que es intentar ganar. Buenas noches, Juan Camilo Pisa para losmillonarios.net. Para el técnico Lucas González, quiero preguntarle qué evaluación hace acerca del aspecto defensivo de su equipo, ya que pues en varias ocasiones quedó mano a mano ahí con los delanteros de Millonarios, especialmente en la jugada del segundo gol. Cardona queda recostado por la banda derecha del ataque de Millonarios, banda izquierda de la defensa de la América y es superado por Daniel Cataño muy hábilmente. Y para Adrián quisiera preguntarle por qué cree, considera que se les dificultó tanto acercarse con el mismo peligro que tuvieron en la primera parte al arco rival. Muchas gracias. Hola, Juan Camilo. Buenas noches. Sí, me preguntabas qué pensaba de las acciones puntuales atrás en situaciones de quedar mano a mano. Bueno, con el partido se empata, nosotros queríamos ganarlo. Y por eso mantuvimos los jugadores que mantuvimos. Edwin pierde ese duelo, como lo pierden muchos jugadores. En el primer gol, si no estoy mal, creo que es un balón que pierde Jader, que es un excelente jugador que va para adelante. Entonces, afortunadamente en esa jugada puntual del primer gol, creo que es Christian Barrios el que está en el suelo. Y entonces, como Christian tenía que llegar a ayudar a Yosen para que no hubiera una situación dos contra uno por fuera, pues está en el suelo y no puede llegar y por ahí llega ese primer gol de ellos. Entonces, son cosas que tenemos que corregir y lógicamente es diferente cuando tienes a tus centrales naturales ahí en el campo a cuando no los tienes y pues tienes que poner a, en este caso, a Edwin Velasco que se siente más fuerte de lateral y en dos centrales. Entonces, hay cosas que tenemos que corregir, sobre todo de cara a los partidos que vienen. Buenas noches. Bueno, como lo dije, yo creo que en el segundo tiempo dimos ventaja a un equipo como Millonarios que compite muy bien. Cuando digo dimos ventaja por ahí en la concentración y en la atención en par jugadas marcan la diferencia y yo creo que de pronto tenemos jugadores que nos ayudan mucho en la zona de atrás y desafortunadamente hoy tuvieron que salir por situaciones y al final no pudimos reponernos de ese golpe del empate y nos cuesta. Seguimos intentando pero Millonarios en su juego consigue el segundo y bueno, ya después no fuimos tan claro para llegar al empate. Profesor Lucas, buenas noches. Cristian Cuellar de Órbita Escarlata y Tropirrumba, Capi, buenas noches. Profes, si bien es cierto, la propuesta de América es muy interesante, posicionar jugadores o la mayor cantidad de jugadores en campo rival, el tratar de tener la pelota, el ser propositivo, es muy interesante. Hay dos cosas en las que América está fallando. Uno, los que saben de este hermoso deporte hablan de seis momentos. Uno de esos momentos son las transiciones de ataque a defensa. Por decisiones individuales, América queda en esta situación en este momento y no responde de buena manera. Millonarios tuvo por lo menos cuatro opciones claras de gol en mano a mano por este momento, por estas transiciones que no se atienden de buena manera. Y dos, el equilibrio, no solamente en el fútbol, sino en muchos aspectos de la vida es importante y este equipo por momentos no se ve equilibrado. Tenemos mucho la pelota, pero la data del partido no habla de muchos remates, por ejemplo, ni de muchas opciones de gol comparado con la cantidad de posesión que tenemos con el balón. ¿Cree usted que estas dos apreciaciones son correctas? Y si es así, ¿cómo podemos cambiarlas? Y para el Capi, después de dos derrotas o tres derrotas consecutivas, dos encuadrangulares, ¿cómo hacer desde su perspectiva como capitán para levantar la moral del equipo? Gracias. Hola, Cristian. Muy buenas noches. Preguntabas por ese aspecto de las transiciones y que Millonarios tiene ocasiones de gol en situaciones donde quedan mano a mano. Tengo que ver el partido nuevamente, pero no recuerdo muchas o ninguna la primera parte. No sé si en la primera parte tuvimos muchas. Desafortunadamente lo he dicho ya y Adrián lo ha dicho, nos toca hacer cambios obligados hoy. Con jugadores que son muy, muy buenos, precisamente organizando al equipo para evitar que esas situaciones de uno contra uno o uno contra portero, situaciones donde pierdes el balón y quedas expuesto, no pasen. Y al salir estos jugadores y tener que entrar otros compañeros, son compañeros con características diferentes y el equipo sufre un poquito más. Justo nosotros veíamos que de pronto el único lugar por donde la primera parte sentíamos que ellos podían entrar era precisamente su carril lateral derecho, nuestro carril lateral izquierdo, en ese duelo que estaba Cataño enfrentando a Jocelyn Escobar. Entonces quisimos meter un lateral izquierdo natural y la intención era meter ahí a Edwin Velasco, pero al no poder continuar John García tenemos que cambiar y tenemos que ajustar. Entonces son cosas que tenemos que seguir corrigiendo, pero vuelvo y repito, nosotros acá nos enfrentamos al mejor equipo, como decía Adrián, de los últimos años, actual campeón de los dos torneos, pero también creo que es el mejor equipo de todo el año en reclasificación. Es un equipo que lleva cuatro años juntos, con posiblemente el mejor entrenador del fútbol colombiano. Entonces venir acá e intentar ganarles y enfrentarlos como los enfrentábamos es mérito de lo que hemos logrado nosotros hacer en un semestre que llevamos juntos, pero no fue suficiente para ganar y tenemos que intentarlo ahora en los partidos que quedan. Yo creo que el equipo tiene que seguir creyendo en lo que venimos haciendo. Tuvimos una racha muy buena, una dinámica positiva, ahora nos toca enfrentar la no tan buena y esto hace parte del fútbol y creo que ahora tenemos que creer, prepararnos para el siguiente partido, pensar de que es posible ganar y nuevamente tener posibilidad de pelear hasta el final. Ojalá que el próximo partido tengamos un partido de 10 puntos, que nos permita tener 3 puntos y que el equipo siga creyendo como lo hizo en ciertos momentos, que nos llevó a estar en una dinámica muy buena. Sabemos que esto es fútbol, pero bueno, hay que aceptarlo con humildad, seguir trabajando, seguir creyendo que aún no se define por más que la situación se vea un poquito compleja, pero nosotros creemos en lo que hacemos y lo vamos a luchar hasta el final. Profe, Adrián, buenas noches, Leonel Cerrudo para América en la red. Capi, ayer el hincha de América llenó el hotel, hizo un banderazo, una fiesta impresionante y hoy están obviamente tristes, dolidos. ¿Se sienten en deuda con el hincha por todo el apoyo que le han dado, no solo ayer, sino también en el Pascual partido tras partido? Gracias. Bueno, yo creo que el hincha de América siempre está, siempre ha estado y nos seguirán apoyando. Nosotros como equipo siempre intentamos darle alegría. Desafortunadamente en estas dos fechas no se ha podido, eso es lo que más queremos. Primero porque tenemos sueños, tenemos esa ilusión de como jugadores ganar y después sabemos que hay una gran hinchada que nos respalda y queremos darles alegría. Desafortunadamente no se nos ha dado, seguiremos trabajando, seguiremos intentando hasta el final para darles alegría, como siempre lo he dicho, ellos siempre están y nosotros siempre vamos a intentar dar lo mejor para darle mucha alegría a esta gran hinchada. ¡Gracias!